Todo listo. Estamos con nuestra décima edición de la Feria Emprendedores, Patio Herrera, en Herrera y Rivera. Y bueno, en ocasión del Día del Abuelo decidimos hacer una feria convocando distintos emprendimientos y en esta ocasión dos días de feria. Bien. ¿Cuántos emprendimientos aproximadamente? Bueno, tenemos 20 emprendimientos por día más o menos, un poco más, y de rubros variados. Tratamos de que la propuesta incluya opciones para toda la familia, desde los más chiquitos a los más grandes y especialmente a los abuelos. ¿Podés repasar algunos rubros? Sí, claro. En rubros generales tenemos diseño, gastronomía, artesanías y moda. Bueno, la gastronomía es algo que siempre nos elogian porque hay de todo. Desde postres, productos para diabéticos, celíacos, chocolates, panes artesanales, que eso también a veces se extraña, que es lo que tienen las ferias. Retomar la vieja escuela, las recetas de la abuela, esos valores y bueno, la producción artesanal. Entonces, todo aquello que uno extraña, decís, ay, cuando era chica comía tal cosa, todo eso vuelve en las ferias. Y bueno, lo lindo es que en un mismo día podés encontrar de todo. Lo decías, ¿será en dos días la feria? Exactamente. En esta ocasión tenemos dos días de feria, sábado y domingo, mismo horario, con propuestas distintas. O sea, no vienen los mismos emprendimientos los dos días, sino que va cambiando. Eso también como... En general la feria es en el mismo lugar. Patio Herrera nace de la calle, que es en Herrera, Herrera 171, esquina Rivera. Y lo que tiene es que fuimos creciendo a través de estas 10 ediciones. Y hay un montón de emprendimientos en Tacuarembó que nos escriben y edición tras edición lo mismo. Ay, me enteré tarde de la feria, quería participar. Y el lugar no es tan grande porque la hemos hecho en otras veces, en el Gardel, por ejemplo, para Navidad, que es una fecha mucho más comercial. Entonces decidimos hacerla dos días para que más emprendimientos puedan sumarse. Bien, repasá el horario. Bien, de 15 y 30 a 20 y 30 horas, con propuestas muy variadas para toda la familia.